Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Toss. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones reales en español. En este podcast, además de las conversaciones, Betu y yo, pues explicamos algunos temas de la gramática del español, explicamos la jerga que se usa en México y muchas cosas más. Pero bueno, antes de empezar, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Courtney Lee Schwander, Eric Gustafsson, Monica Bartley, Tim Woods, Adam Entrenkin. No me salió bien. ¿Quién es ese Adam? Es un estudiante, de hecho, un fan, obviamente, de No Hay Toss. Y yo tuve ahí unas clasesillas con el Adam. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo en pedo? ¿De dónde es, güey? ¿De dónde es? No me acuerdo exactamente dónde es, pero es ahí como del sur de los Estados Unidos. Creo que de una de las Carolinas. Creo que por ahí vivía. Ok, ok. Pero bueno. Bien. Este, Jim Poutit o... ¿Poutit? ¿Poutit? Sí. Me pregunto si es de Poutit, Texas. Ni sabía que existía ese lugar. ¿Quién sabe, güey? Pero bueno. Este, Jax Berlin y Nicole Halsted, muchas, muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por ser un patron de No Hay Toss. Realmente nos ayudan, pues, a poder seguir haciendo este programa. Y bueno, para los que no se escuchan por primera vez, por allá en Patreon ofrecemos mucho contenido extra, como por ejemplo el transcript de este episodio, show notes de los episodios especiales, explicaciones de mexicanismos, ejercicios de traducción y bueno, muchas cosas más. Así que si les interesa, pueden saber más en novitospodcast.com. Y que Pedro, ¿qué andas haciendo este San Lunes? Yo lo siento un poco medio Blue Monday. Sí. La verdad. Pues es que también... Siempre me pasa los lunes, güey. No sé, güey. Es que también ahorita, pues, hace más frío, ¿no? Yo hasta traigo mi chamarrita. Este, entonces creo que se junta el frío, güey. Y no sé. Tal vez hay un poco de nostalgia ahí en el ambiente. Sí. Puede ser. Puede ser. Tú, no sé, ¿qué hiciste el fin? Este fin de semana, güey. Una de las cosas que hice este fin de semana fue que tomé una clase de meditación. ¿Tu primera? No, yo ya llevo más o menos un año tomando clases de meditación, güey. No. Sí, empecé desde... No, no un año, güey. Pero empecé como en marzo, abril del año pasado. Sí. Wow, wow. Oye, y este... Te voy a decir, ¿vas como cada semana o qué? Trato de ir cada semana. O sea, trato de ir por lo menos una vez por semana. Sí. Entonces... Está chido, güey. Mira, yo no sé tú qué piensas acerca de la meditación. Pero... No sé, para mí era algo como que siempre me costó mucho trabajo. O sea, como que en mi cabeza tenía sentido, ¿sabes? Que fuera algo bueno para la salud, para... Sobre todo para la salud mental. O sea, como para, no sé, sentirte con más tranquilidad, para darte cuenta de que a lo mejor a veces tienes como muchos pensamientos en la cabeza que te están abrumando. Sí. Y no sé, tomé... Digo, es la primera vez que tomo clases, ¿no? Pero antes de eso, digo, usé aplicaciones y cosas así. Pero siempre me costó mucho tener cierta regularidad, ¿sabes? Como que si lo hacía yo solo en mi casa, no sé, como que... Es como... Yo lo siento como hacer ejercicio. O sea, como cuando vas a un gimnasio, tomas una clase o lo que sea, a mí se me hace más fácil hacerlo con regularidad. Pero si tengo yo que hacerlo en mi casa, me cuesta, güey. Entonces... ¿Por qué crees? ¿Crees que te da energía sentir otras personas a tu lado? Sí, güey. Y en el caso de la meditación, no sé tú qué piensas, pero para mí es algo que como que al principio no tienes mucha dirección. Sí. Como que hasta sientes como que lo estás haciendo mal. Y pues obviamente al tratar de querer tener paz mental y enfocarte en tu respiración y ese tipo de cosas. Sí. Pues un chingo de pensamientos vienen a tu cabeza. Y como que te distraes fácilmente, ¿no? Como que dices, ah, su madre dejé, no sé. La estufa prendida. Entonces voy a ir a checar eso. Y o sea, pon tú que no sea eso, pero que digas, ah, no mames, este, tengo que hacer, mandar este correo electrónico. Entonces lo voy a hacer ahorita. Y como que te cuesta mantener esa concentración. No sé si a ti te pasa también. No, sí, 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 claro. Eso de la estufa, yo, desafortunadamente yo soy de esas personas que ya, o sea, no sé, voy en el carro, ya voy como a cinco cuadros de la casa y digo, sí, cerré la puerta. Sí le puse llave y me tengo que registrar. Entonces ese es el problema para mí. A veces con la meditación. Sí, ¿no? Pero como yo lo tengo entendido es la meditación es tú te sientas o no sé. Bueno, creo que tienes que sentarte, ¿no? No puedes acostarte. No, no. Creo que preferiblemente no. Preferiblemente no. Te quedas jetón ahí y se acaba todo, ¿no? Pero bueno. Y después te llegan los pensamientos y tú simplemente lo que tienes que hacer es notarlos. Es como yo tengo entendido como dices, ah, mira, me digo un pensamiento sobre mi perro, ¿no? Que está enfermo o algo. Ok, no hay pedo, es solo un pensamiento. Claro. No pasa nada. Como que lo identificas por lo que es, ¿no? O sea, es un pensamiento. No es más que eso. Claro. Entonces, si te están llegando muchos pensamientos, pues simplemente, ¿qué haces? Pues nada más los, como que los identificas. ¿Algo así? Digo, yo tampoco soy un experto en esto. O sea, te digo, he estado tomando otras clases y anteriormente también alguna vez escuché algunas meditaciones guiadas. Pero a mí me gusta esta idea que tú mencionas de, pues si te llega un pensamiento a la cabeza, como que lo reconoces. O sea, reconoces de que escuchas un ruido, tal vez. O empiezas a pensar acerca de, no sé, tu perro. O de tu primo al que no ves hace mil años. Pero justo, ¿no? Lo identificas como eso. Y creo que cuando alguna vez usé Headspace, más o menos ahí te daban esa analogía, ¿no? De que es como que llega una nube en tu cabeza. Ajá. ¿No? Y al mismo tiempo, pues la nube se va. Entonces, como que si no, no te enganchas con esta idea. Sí. Sí, sí, sí. Creo que eso es muy útil, ¿no? Yo, bueno, yo también, como el 99% de las personas, he hecho meditación como por rachas, ¿no? Claro. Entonces, pero se te queda un poco, ¿no? Si tú haces meditación diario por un año, se te queda un poco de esa filosofía cuando estás en la vida real. Claro. No sé, pasa algo culero que siempre va a pasar, ¿no? Es la vida. Y te acuerdas, ah, ok, voy a aplicar lo que aprendí en mi clase en la vida. Porque, bueno, yo era un fan. Bueno, no sé si era un fan, pero me gustaba el app de Sam Harris. ¿Cómo se llama? Y el app se llama Waking Up. Y de hecho, el libro también se llama Waking Up. Y él siempre dice eso, ¿no? La idea, la meta final es que esto, toda tu vida sea una clase de meditación. Siempre puedas tener esta mentalidad, ¿no? De decir, ah, este, te cortaron la luz por pendejo porque no pagaste. ¿Qué me ha pasado a mí? Bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, velo por lo que es. Claro, güey. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, güey. Entonces, para ti, por ejemplo, esta app de Sam Harris fue como tu primer contacto con la meditación. Yo creo que sí. Tal vez sí. Digo, yo creo que todos lo hemos escuchado antes. O sea, y eso para mí también fue algo como que me, como diría, me alejó un poco. Porque yo creo que de repente se puso de moda. Y a veces a mí me caga un poco eso, como decir, ah, voy a unirme a esto porque está de moda. Sí. Entonces, no sé, como... Es un poco mamador, vamos a decir. Sí, un poco mamador, eso sí. Pero es que son las modas, ¿no? O sea, es veganismo, ambientalismo, meditación. Es que yo creo que, y he hablado de eso con otros estudiantes, como el ser humano realmente necesita algo más grande. Exactamente. Necesitas espiritualidad, ¿no? El hecho de que yoga y meditación se pongan de moda es porque cristianismo, catolicismo ya está como medio de salida, ¿no? Ya... Entonces la gente dice, bueno, ¿y ahora qué pedo, no? Ya no voy a la iglesia, ya no hablo con el sacerdote. Ahora vas con un gurú de India con una barba gigante y pues él, no sé, está muy similar, ¿no? A una misa. Va a decir algo. Mira, debemos de ser más tolerantes o lo que sea. Y pues sí, pero pues es la moda, ¿no? Entonces sí entiendo tu punto. ¿Quién quiere ser tan borrego, no? De decir, no, pues yo nomás ahora soy vegano y hago meditación y este... Este, ya no como... Digo, ya no ando en un carro de gasolina o lo que sea. Claro. No, y mira, creo que también, o sea, como dijiste, todos queremos darle un sentido a nuestras vidas. Sí. Y punto que ser vegano es una de esas cosas que puede ser, ¿no? O ser una persona espiritual o lo que sea. Y en mi caso, a lo mejor, digo, tal vez por eso para mí funcionó más esto de las clases. Porque yo quería pertenecer a un grupo. Yo quería como ir con unas personas y tener a alguien que me dijera exactamente qué hacer y hacer preguntas en caso de que las tuviera. Entonces, sí, por eso fue que empecé a ir a estas clases y la verdad es que sí. O sea, obviamente ya como que entiendo un poquito más el concepto, ¿no? De por qué es bueno meditar o... Pues sí, ya cuando lo haces con alguien que ahí te está diciendo más o menos qué hacer. Y no es como que todo el momento te está diciendo, ah, ahora haz esto, ahora pienso en esto, lo que sea. También hay momentos de mucho silencio. Pero, no sé, también el análisis de por qué es bueno estar en ese momento y a lo mejor no clavarte con tus pedos y... Todo esto, todos estos conceptos, a mí me ayudan a entender un poquito más el por qué es bueno meditar. Sí. Y eso crees que tú no lo tendrías si no fuera porque vas a esta clase, ¿no? Y hay un experto ahí que te puede sacar de duda, ¿no? Claro. O clarificar las cosas. Sí, sí, sí. Exacto. No, vale la pena, vale la pena. Yo antes era más de la idea de, no, yo no, yo para qué le voy a pagar a alguien que me haga eso, ¿no? Yo lo puedo investigar yo solo, pero es como un atajo, ¿no? Si tú tienes a alguien que, oye, ¿cómo es este pedo? Ah, sí, ahorita te explico, ¿no? En corto. Sí. Puedes hacer que sea más amena la experiencia. Claro, claro. De tener tantas dudas y nadie te puede resolver, pero... ¿Y tú quién te metió a ese pedo? Tú, este, el tito, ¿no? Mira, yo empecé a escuchar de la meditación, pues, yo creo que, de nuevo, es algo que se puso de moda, no sé, hace años. Y yo, no sé, una vez escuché de un güey que se llama, bueno, se llamaba porque ya se murió, se llamaba Richard Alpert, que después se convirtió en Ram Dass. ¿Ok? Y Ram Dass se hace cuenta que es un, pues, básicamente era un güey que estudiaba, era un científico, un psicólogo, doctor, no sé, de Harvard o algo así. Y de repente, no sé, empezó a experimentar con estas drogas psicodélicas y de repente se dio cuenta que había como otra cosa más allá. Y entonces dejó todo, ¿no? Típica historia de... Clásico. De hombre blanco, ¿no? Deja todo. Deja todo a su vida en Nueva York. Ándale. Y se fue a la India, ¿no? Y entonces ahí encontró a un gurú que más o menos lo instruyó en todo este pedo del budismo y de la meditación y lo que sea. Pero la neta es que, no sé, o sea, las cosas que hice, o sea, si tú escuchas sus, no sé, lecturas, dice cosas con mucho sentido, ¿no? O sea, aunque son conceptos espirituales, ¿no? Y que, de nuevo, tienen que ver con el budismo, pues sí, ¿no? A veces estamos muy clavados en nuestros pensamientos, ¿no? Y pensamos que todo lo que nosotros percibimos, ¿no? Nuestros sentimientos, emociones y lo que sea, todo eso somos nosotros, ¿no? Y este vato básicamente te dice, no, eso no eres tú. O sea, tu mente está creando esta idea de que eso eres tú. Y es algo, ¿sabes qué, güey? Digo, yo no sé cómo sea en la aplicación de Waking Up, pero es algo que también te lo dicen... Ahorita que estoy yendo a estas clases, que, de nuevo, es medio budista el pedo, también te lo repiten, ¿no? Te dicen, no, güey, o sea, no te claves con tus pensamientos, no te claves con las perturbaciones mentales, ¿no? Con el apego, eso es un tema muy popular. El apego, el enojo, güey, no sé, incluso hasta la autoestima. A veces nos clavamos demasiado. Creemos que la autoestima es algo como completamente bueno y a veces no lo es. O sea, tener autoestima a veces no es bueno, ¿tú crees? Yo creo que no es tanto que no sea bueno tener autoestima, sino que a veces, pues, se vuelve algo que no nos permite ver más allá. O sea, como que nada más nos enfocamos, se vuelve a veces algo un poco egoísta, ¿sabes? Como que, porque al final, creo que sí, todas estas ideas budistas y que hablan acerca de la espiritualidad, pues, tratan un poco de decirte como, güey, o sea, tú vales igual de lo que vale un desconocido, de lo que vale, no sé, tu primo, tu hermano. O sea, como que no veas tanto solo por tus intereses, sino ve por el interés de todos. Entonces, sí, o sea, a veces eso puede chocar un poco, ¿no? El tema de tener demasiada como fijación en uno mismo. Claro. Sí entiendo cómo puede ser. Sí, sí, sí. Pero no sé, o sea, no sé cómo lo manejen en la app, por ejemplo. Si se vuelve así un tema tan espiritual, por ejemplo, o sea, un poco más como lógico. Fíjate que no, es que ya tiene como seis meses o más que no uso la app. También empecé a usar Headspace y es un poco menos profundo el app. No sé, yo sé que tú también lo has usado. Entonces, sí, como que es más superficial, si así le quieres llamar. Pero sí es interesante ese tema de la autoestima. Y me pregunto, ¿por qué tanta gente busca eso ahora? Siempre escuchas, ¿no? Que hay una crisis de autoestima, o no autoestima, de como depresión y ansiedad. Y me pregunto, ¿qué tanta culpa tienen las redes sociales? Sé que ya suena muy típico, ¿no? Ese argumento, pero la verdad he hablado con algunos estudiantes y dicen, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegué con Instagram. Estoy hasta la madre de que me afecta, me estoy comparando todo el tiempo y ya basta. Ya basta, ¿no? No sé. Tal vez ahí podría haber algo de, no sé, solución a muchos problemas. Sí, sí, creo que sí. Definitivamente estamos como muy clavados en ese tema, ¿no? Y digo, yo no soy ningún experto, ¿no? Decir, ah, tener Instagram está mal, o tener redes sociales está mal. Pero al menos sí, por ejemplo, yo lo veo mucho como enfrascarse en problemas, ¿no? Como, no sé, tener de repente discusiones de cosas que ni siquiera están afectando tu vida, ¿no? Pero piensas que eso, como eso es parte de ti, ¿no? De tus gustos, de tu identidad o de lo que sea. Y ya después estás mandando a la verga un wey por esto o lo otro. No sé, o sea, creo que eso sí tiene que ver con estar clavado en, no sé, en lo que pasa en el internet, ¿no? De qué estás haciendo y compararte también, ¿no? Con lo que están haciendo los demás. O sea, eso también siempre es un pedo, bro. Sí, 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 sí. Y es algo que, bueno, ya se ha dicho, ¿no? Es un highlight reel, es los momentos más chidos de la vida de alguien. Pero todavía nos afecta, ¿no? Somos humanos. Vemos a alguien que le está yendo muy bien en una pinche foto y ahí vamos a compararnos, ¿no? Entonces, pero ¿y estas clases tú, o sea, tú recomendarías a la gente, a la persona común, el average Joe, te recomendarías tomar estas clases? Mira, está muy cagado, wey, porque, digo, yo voy, va mucha banda y yo voy a veces en un horario que es como de 11 de la mañana, 10 y media, ¿sabes? Donde a lo mejor yo me puedo dar el lujo de decir, ah, no voy a tener clases ahorita y voy a ir a mi clase de meditación, ¿no? Tengo ese privilegio. Entonces también luego van como señoras de ya como, no sé, en sus 50, 60 años y luego también va banda también joven, no sé, tal vez de mi edad, tal vez más jóvenes. Entonces, no sé, siento que a veces ese tipo de conceptos son un poquito complicados, ¿no? De entender, especialmente si eres una persona mayor, por ejemplo. Pero está chido. A mí yo digo, wey, yo no voy a hacer el gatekeeping, ¿no? De decir, ah, no, es que esta señora no entiende el pedo, entonces no debería venir. O sea, no, a mí se me hace como que chido que ella venga, que esté abierta a esta experiencia. Y lo mismo con, no sé, si tienes 15 años o si tienes, o sea, qué chido, ¿no? Que un morro también diga, ah, no mames, pues esto me interesa, entonces voy a ver cómo está el pedo. Está bien, está bien. O sea, para todos. Sí, yo creo que si tú recomendarías para todos. Incluso hasta, no sé, ¿no? Seguramente hay meditación para morros. Seguramente. Seguramente hay. Seguramente hay. Y oye, ¿no quieres darle un shout out a esta escuelita de meditación? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Este lugar se llama Kadampa, Centro de Meditación Kadampa. Y está en este, aquí en la Narvarte. La Narvarte. Y es un lugar chiquito, pero de hecho, la neta es que hay tanta gente que está interesada que ahora ya se van a mudar a otro lugar más grande. Clásico. Y está chingón la neta. O sea, no sé, a mí me gusta mucho como usualmente las personas que dan la clase, o sea, te digo, te explican muchas cosas que, mira, independientemente de si tú crees que, ok, este es como deberías de ver las cosas, siempre está bien tener diferentes puntos de vista, ¿no? Que alguien te diga, oye, ¿sabes qué, güey? Pues a lo mejor, ¿sabes qué? Tus problemas no son realmente tuyos, ¿no? O sea, siempre está el problema y está como tú te sientes con respecto a ese problema. Entonces, tú puedes controlar tu reacción. Y a lo mejor hay gente muy emocional que dice, no, es que esta madre a mí me pee, este, me caga, etcétera, etcétera. Pero sí, como que por ahí te puede entrar esa información y decir, güey, pues a lo mejor sí me estoy pasando yo de lanza. Y creo que todos pecamos de eso, ¿no? O sea, a veces hay cosas en las que nos clavamos y no sé, y no puedes evitarlo. Sí, 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 sí. Pero... Si tú tienes esa habilidad, creo que no sé quién lo dijo, Louis C.K. o algo, si tienes la habilidad como de adaptarte a la adversidad, simplemente decir, pues no hay pedo, ¿no? O sea, después será mejor. O pues así es esto, ¿no? La vida tiene momentos buenos y momentos malos. Si tú puedes aceptar eso y vivir con eso, eres invencible, básicamente. Sí, güey. Es lo que decía el Louis, pero... Tiene sentido. Tiene sentido. Entonces, ¿tú sí sientes que eres ya otra persona después de unos nueve meses de meditación? No, güey, mira, yo no sé cómo... No, tampoco, tampoco. No sé tú cómo te sientas. Te voy a decir yo qué pienso, pero siento que este pedo de la meditación es algo como ir al gimnasio, güey. O sea, como... no sé, tocar la batería, tal vez. Sí. Como aprender un deporte, como aprender un deporte, una actividad nueva, en el sentido de que, pues, para poder avanzar, para poder mantenerte, pues tienes que hacerlo con frecuencia. O sea, se tiene que volver un hábito. Sí. Y no por hacerlo, no sé, una o dos veces o 10 o 20 veces, pues ya vas a ser una persona diferente. O sea, a mí me cuesta mucho eso, ¿no? Esto de la consistencia, lo que sea. O sea, he tratado de serlo, de ser un poquito así con esto de la meditación, pero la verdad es que a veces no voy, no medito en dos semanas, güey. Entonces, también eso afecta. O sea, también pierdo un poco la disciplina, pierdo un poco también la forma de pensar, ¿no? De no clavarte en tus ideas, en tus pensamientos, etcétera. Tener más tranquilidad, pues a veces no puedo. Pero sí, o sea, de nuevo, es como ir al gimnasio, como correr, güey, como todas esas cosas. Bueno, pero hacerlo intermitentemente en un año es mejor que no hacer nada, ¿no? Es como yo lo veo. Sí, definitivamente. Es como, o sea, si fuiste al gimnasio enero y febrero, es mejor que nunca ir al gimnasio, que no hiciste nada. Entonces, pues es lo mismo con la meditación. Seguramente algo te ayuda, ¿no? Entonces, ya nada más falta esa, como dices tú, esa consistencia de decir, voy a ir a mi clase, ¿no? Por lo menos voy a mi clase cada semana. Está bien. ¿Tú sientes que a ti te ha ayudado, güey? ¿Eso? Yo siento que sí. No, o sea, al nivel que podría haber llegado. Ahora sí que si le hubiera echado más ganas, si lo hubiera hecho con más constancia, yo creo que me hubiera ayudado más. Pero, no sé, el año nuevo, tal vez este año lo empiece a hacer con más constancia. ¿Por qué no? Sí, y al final, mira, lo que tú dices, es mejor si lo haces, no sé, una vez cada semana a que si no lo hicieras nunca. Entonces, realmente tampoco es como que tienes que hacerlo a huevo. O sea, no tienes que hacer nada, huevo, en realidad. Nada, exacto. Y es algo que me preguntan a veces los estudiantes al final de un trial, me dicen, ok, ¿con qué frecuencia debo tomar clases? Y digo, pues es que depende, ¿no? O sea, una vez al mes es mejor que nada. Pero claro que si lo haces más seguido, pues vas a mejorar más. Es lo mismo con muchas cosas en la vida. Entonces, pero sí, Héctor, pero bueno, pues, si está bien contigo, me voy a echar una meditación guiada por el mismísimo Samuel Harris. Y pues bueno, a los que siguen escuchando este episodio, primero que nada, gracias por haber llegado hasta el final. Y coméntenos, ¿cuál ha sido su experiencia con la meditación? Yo creo que mucha gente que nos escucha, medita loco. Te lo podría apostar. A veces he hablado con eso de algunos estudiantes y sí, ¿no? Yo creo que pues al final es algo que tenemos en común todos los seres humanos, el tratar de buscar esa tranquilidad mental. Exactamente, porque es un desmadre la vida realmente, pero ¿qué más, loco? ¿Qué se me está olvidando? Gracias a las personas que nos apoyan en Patreon, como ya decimos. Chequenos en YouTube si quieren ver este video y también pueden entrar a nuestra página web si quieren escribirnos un mensaje, si quieren tomar una clase con nosotros y también si pueden dejarnos por ahí, siempre les decimos, pero si pueden dejarnos una reseña ahí en Apple Podcast, también se lo agradecemos mucho. Y ahora sí ya es todo. Todo, pues ahí nos vidrios, ¿no? Todo después, Beto. Ahí nos vemos en la próxima. Sale, dale. Bye.